Este 8 de agosto la iglesia católica y devotos celebran oficialmente el día de Santo Domingo de Guzmán, por lo que la parroquia donde actualmente se encuentra reposando convocó a una misa especial y una serenata al santo. La serenata para el patrono de los Managua fue en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en la capital, y la misa fue celebrada a las 5 de la tarde, donde participaron los promesantes. El pasado 4 de agosto la imagen recorrió los barrios orientales de la capital, donde también los devotos lo acompañan por su peregrinación. La imagen baja cada 1 de agosto de la iglesia a las sierritas, ubicada en Santo Domingo hacia Managua, donde permanece de visita por 10 días. Durante esta festividad la iglesia católica realiza varias actividades en el templo, donde los devotos pueden llegar a pagar sus promesas. Esta es de las últimas actividades realizadas para el santo patrono, ya que el miércoles 9 se realiza la vestida del santo, quien queda listo para partir nuevamente a sus aposentos el 10 de agosto hacia las sierritas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.